Uno de los signos vitales más importantes al momento de evaluar a un paciente es la tensión arterial. ¿Sabe qué es la presión arterial? Pues déjame te lo explico a continuación. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias de tu paciente. Y esa vamos a ver dos niveles de presión. El primer sonido o primer movimiento que vamos a sentir es la presión diastólica, siendo esa la más baja. Y el segundo sonido o movimiento que vamos a sentir es la presión sistólica, la cual es la presión más elevada. Esa presión nosotros la vamos a medir por medio de lo que es el esfirmo manómetro. El esfirmo puede venir de manera manual como ese, que es el que yo uso de manera personal, o si no vamos a ver un esfirmo manómetro digital como este. ¿Lo está viendo? Entonces, estos son equipos para poder medir la tensión arterial, los cuales son imprescindibles para poder tomar la presión arterial. También vamos a utilizar lo que es un estetocopio. ¿Lo conocen? Un estetocopio también se le llama fonendoscopio y se utiliza para escuchar los sonidos del cuerpo, los sonidos de la caja torácica, los sonidos del abdomen. Y en este caso, ya que vamos a medir la tensión arterial, vamos a escuchar los sonidos de la presión ejercida por la sangre en las paredes de las arterias, para poder medir o tomar la presión arterial. Si tiene preguntas, me lo sabe debajo, en la zona de los comentarios. De hecho, bienvenido a Quiero Ser Enfermero. Yo soy Carlos Quezada y para mí es un gusto darte la bienvenida a este mega tutorial donde vas a aprender, o mejor dicho, estás aprendiendo qué es la presión arterial. ¿Cuáles son los equipos que utilizamos para medir la tensión arterial? Y ahora vas a aprender la manera correcta de medir la presión arterial sin cometer errores. ¡Suscríbete! Ya tiene conocimiento previo de qué es la tensión arterial y cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para medir la tensión arterial. Como te decía, cualquier pregunta me la deja inscrita en la caja de los comentarios debajo. El primer parámetro que debemos de tomar para tomar la presión arterial es que debemos de identificar si nuestro paciente es pediátrico. Como en esa condición, yo voy a tomar la tensión arterial de mi niño, que es un paciente pediátrico. Pero en otras condiciones, también vamos a tomar la presión arterial de un paciente adulto. Y para ello, tenemos varios firmomanómetros. Tenemos firmomanómetros como este, que es de adulto, y firmomanómetros pediátricos. Para poder tomar de manera certera la presión arterial. Recuerda que debido al grosor del brazo de nuestro paciente, que es la zona donde vamos a tomar la presión arterial, debemos de utilizar el firmomanómetro más adecuado. Si el firmomanómetro es muy grande, la presión arterial va a salir alterada. Y lo mismo va a suceder si es muy pequeño. Entonces, eso va a depender del grosor del brazo del paciente que nosotros vamos a tomar la presión arterial. Hay dos métodos de tomar la presión arterial. El primer método que vamos a utilizar es el método por parpación. Ese método consiste en sentir el pulso de nuestro paciente. El pulso utilizando la arteria radial. Lo primero que vamos a hacer es orientar a nuestro paciente. Y para ello, vamos a simbolizar que el paciente ha llegado a nuestra sala de emergencia, donde nosotros estamos de servicio. Como comúnmente ocurre, llega una persona y nos pide que le miramos la presión arterial, debemos de orientarle de la siguiente manera. ¿Está usted haciendo ejercicio en este momento? ¿Ha fumado? ¿Ha tomado alcohol o café? ¿Alguna de estas actividades? Si nuestro paciente no confirma que ha hecho alguna de estas actividades o ha utilizado alguna de estas sustancias, entonces debemos de dejar al paciente en reposo. sentado en una silla de manera correcta o acostado en posición supino en una cama para que el paciente pueda relajarse y dejarlo por lo menos por 10 minutos para que su cuerpo pueda reestablecerse luego de estas actividades. Porque si le tomamos la presión arterial bajo esas condiciones, los valores van a salir alterados y no vamos a poder tomar ningún parámetro porque el paciente había realizado en ese momento alguna de esas actividades. Entonces, ya teniendo este conocimiento, le vamos a pedir al paciente que se siente de manera erguida en una silla. Vamos a tomar su brazo, donde vamos a tomar la presión arterial y le vamos a explicar el procedimiento para que no se sienta presionado. Vamos a utilizar el esfimo, como te decía. Tenemos esfimo manómetro digitales y tenemos esfimo manómetro manuales, como este, que es el que más me gusta utilizar. Cada esfimo manómetro va a tener esa descripción. Aquí vamos a ver que nos señala el brazo derecho, right hand o left hand, para poder utilizar la arteria, por ejemplo, simbolizando la arteria derecha o la arteria izquierda, independientemente del brazo. Como vamos a tomar la presión del brazo izquierdo, debemos colocar la arteria en esa parte. Entonces, antes de colocar el esfimo, debemos de localizar la arteria humeral brachial. Esa arteria se localiza generalmente en la parte interna del brazo de nuestro paciente. Y esa arteria se va a unificar con lo que es la arteria cubital de la cara interna del antebrazo y la arteria radial de la cara superior o externa del antebrazo de nuestro paciente. Ya localizando lo que es la arteria brachial humeral, que está en esta parte, y lo hacemos con esos dos dedos para no perder lo que es el control. Ahí la tengo. Voy a colocar mi esfimo manómetro. Otra condición que debo de saber es que el esfimo manómetro lo voy a colocar por lo menos dos centímetros encima del pie. De esta manera. No vamos a apretar demasiado el esfimo manómetro para que nuestro paciente no se sienta muy presionado. Y la manera correcta de poder averiguar si está muy flojo o muy apretado es colocando un dedo debajo. Luego de que hayamos colocado el esfimo manómetro vamos a introducir un dedo y si entra con facilidad, si entra con facilidad lo vamos a dejar en esa condición. Pero si no entra bajo esa condición entonces lo vamos a aflujar un poco. Luego de eso vamos a localizar lo que es la arteria radial de nuestro paciente. La arteria radial es la que se localiza en la cara externa o sea por encima del radio de la muñeca de nuestro paciente. Luego que hayamos localizado la arteria radial con nuestra mano vamos a tomar lo que es el manómetro y lo vamos a colocar en el esfimo para que nosotros podamos tener un ángulo asequible para poder ver cuando vayamos aumentando o disminuyendo lo que es la presión. Luego con nuestra mano dominante vamos a coger la perita y vamos a asegurarnos de que esta válvula esté cerrada bajo esta condición. Y vamos a comenzar el inflado lentamente. Al momento de tener lo que es el pulso radial sostenido con nuestros dos dedos cuando vayamos subiendo vamos a comenzar a ir sintiendo el pulso de la presión diastórica que es la más baja. Seguimos inflando entonces vamos a sentir el pulso en la presión sistórica que es la más alta. Luego de sentir ese pulso que es el más fuerte y el murmullo entonces vamos a aumentar 10 milímetros de mercurio por lo menos más para poder tener valores con exactitud. sin perder la vista de nuestro manómetro del esfirmo para poder visualizar cuál es la cantidad y vamos a ir aflojando. Esa es la forma correcta de medir la presión arterial por medio a palpación. Una recomendación que te quiero dar es que si nosotros en el brazo que le tomamos la presión arterial de nuestro paciente la sentimos que está muy debio muy aumentada tenemos la opción de tomarla en el otro brazo y si la presión está muy aumentada entonces vamos a utilizar el brazo donde la presión esté más elevada y vamos a coger eso como parámetro. Si tienes preguntas me lo sabes debajo en la caja de los comentarios. Suscríbete. Ese es el método por palpación. Ahora te pregunto cuál es el otro equipo que vamos a utilizar para poder medir la presión arterial utilizando el método por auscultación lo sabes vamos a utilizar lo que es el estetocopio y vamos a colocarnos el estetocopio de manera correcta en nuestros oídos vamos a dar los toquecitos para ver si está bien porque algunos estetocopios se pueden cerrar como abrir para evitar entonces vamos a colocar ya que hemos sentido la arteria brachial vamos a colocar la membrana o diafragma en la arteria en esta posición como tenemos la mano encima de un escritorio vamos a sostenerlo de esta manera encima de la arteria humedad o arteria brachial si no se hubiésemos apoyando el brazo de nuestro paciente entonces vamos a colocar el brazo en nuestra cintura su mano y vamos a sostenerlo de esta manera son maneras correctas para poder tomar una manera para poder tomar una presión de manera correcta y vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a llenar revisando nuestro manómetro para poder visualizar la medida o cuando llega lo que es la presión sistórica y la presión diastórica la cual es la más baja vamos a llenar cuando estamos llenando vamos a comenzar a sentir a escuchar los sonidos de la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias llegamos a la presión sistórica recuerda que te enseñaba que debemos de aumentar por lo menos 10 milímetros de mercurio más y vamos a ir bajando luego de escuchar la presión sistórica entonces vamos a escuchar lo que es la serie de murmullo luego de eso vamos a ir seguindo bajando y vamos a escuchar lo que es el sonido más intenso más fuerte más claro hasta llegar a la presión diastórica la cual es la más baja y entonces vamos a validar la presión de esa manera si tienes preguntas me lo sabes debajo en la caja de los comentarios que con gusto te voy a ayudar suscríbete